Este joven tiene 22 años y a su edad ya posee una abultada cuenta en el banco. Sus ingresos vienen de vídeos como este. No lo puedo decir normal, ya es que me perturba la cabeza. Es lo que se llama un youtuber, pero no uno cualquiera. Es Wismichu, famoso por sus vídeos obscenos. Ha participado recientemente en el Festival Tecnológica de Santa Cruz de Tenerife, una intervención que ha sido denunciada por algunos padres que consideran que su presencia no es apta para menores. Que no es un espectáculo para menores, ni muchísimo menos. O sea, ahí se hace apología de todo, apología de la pederastia, se hace apología de pegar a unos a otros. Padres y ayuntamiento que no organizaba el evento se han reunido para analizar el asunto. En el consistorio se muestran igual de sorprendidos y no descartan sumarse a las denuncias. El canal de venta estaba controlado para que fueran mayores quienes accedían a las mismas. Es discernir si fue algo so es o se vulneró algún otro límite y por lo tanto el ayuntamiento tenga que iniciar o acompañar a los padres en algún tipo de reclamación. Los progenitores y el ayuntamiento, por un lado, por otro, Wismichu, que no dice nada porque a estas alturas y con la fama que le precede, no concede entrevistas.